Voy a pedir que sea mi crush ahora, ahora, ahora mismo, tío, es que no sé, no sé si me va a aceptar o me va a decir que no Hola Hola Pero eres la chica misteriosa, ¿verdad? Sí Mira, vamos al creativo que te tengo que decir una cosa What the fuck? Antes de ver la respuesta suscribiros porque publicamos dos vídeos al día que os van a interesar muchísimo y no os lo vais a querer perder Bueno, Arta ¿Cómo sabes mi nombre? Yo lo sé todo ¿Qué va? El 11 de enero cumpliste 17 años, eres de Moscú, Rusia Me estás sorprendiendo, ¿eh? La chica misteriosa Así soy, sorprendente Al menos dime cómo te llamas, ¿no? Haremos lo siguiente, vamos a jugar una partida y por cada día que hagamos me puedes hacer cualquier tipo de pregunta Hasta la más salseante La que tú quieras Yo no sé quién es esta chica, ¿eh? Ahora nos hablas todo de mí y encima podrás enseñar todas nuestras conversaciones a la mafia rusa ¿Cómo sabes que estoy grabando? Te lo dije, yo sé todo ¿What? Ponerme preguntas súper salsantes para que le haga preguntas a la chica misteriosa Pero al menos dime cómo te llamas, ¿no? Me llamo... ¡No jodas! Pues quiero que te conozco y todo, ¿eh? Vale, señorita, señorita, señorita ¿Sabes que está aquí, no? La gente Está muertísima, hermano Sí, está muertísima, muertísima Buenísima, ¿eh? Buenísima ¿Tan facilito, señorita? Anda, va a desvelar cómo te llamas Me llamo Mae Hostia, ¿eh? Pues tú me suenas muchísimo, ¿eh? Bueno, cuando la gente vea la conversación van a flipar Las mostraré absolutamente todas al final del vídeo O sea, voy a filtrar todo Por cierto, tengo que confesarte un secreto Yo también Vale, chicos, me acabo de silenciar Voy a pedir que esta chica sea mi clase Porque literalmente, chicos, es alucinante O sea, estoy flipando con ella ahora mismo ¡Ah! No te preocupes Mataré a este calvo ¿Qué hace este calvo? ¿Qué hace este calvo? Chicos, la estoy llevando en mi Lambo El Lambo del millonario ruso ¡Wow! Utilizar el código harta para saber absolutamente todo Vamos a matar a estos, pues ¡Adiós! Necesito ayuda, tío He matado a uno Vale, perfecto Qué buena, qué buena, qué buena Vale, perfecto Vale, curate, curate, curate Toma, 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 toma Toma, mi damisela Muchas gracias Está aquí, está aquí, Alpao, chicos Está aquí, está aquí ¡Aquí, cerdo! Vale, están ahí, están ahí los dos ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Perfecto Tengo otra pregunta Dime, soldado ruso Suscribíos al canal Porque esto no os lo vais a querer perder Si te confieso mi secreto ¿Me confiesas tu secreto? Sí, señor Vale, chicos Me acabo de silenciar, tío Buah, no sé si decir solo o no, tío Estoy nerviosísimo Y me la estoy jugando muchísimo Va, dime Soy una chica atrevida sin miedo ¡Dios, me encanta! Voy a pedir que sea mi cruz Ahora, ahora, ahora mismo Tío, es que no sé No sé si me va a aceptar O me va a decir que no Y además ¿Qué secreto me tienen que confesar? ¿Cuántos años tienes, ma, eh? Ese es tu secreto No, pero así nos vamos conociendo Un poquito, ¿no? Ok Pues tengo 16 años ¿Eres del 2004? Sí Hostias Igual que yo, eh Madre Vale, chicos Estamos hechos uno para el otro ¡Vamos a por la gente! ¿Vale, 24? Está reventadísimo Está mordísimo No tengo materiales ¿Estás bien? Allá arriba ¿Dónde estás? Ahí estás, ma, eh ¿Qué te has asustado de las personas esas o qué? Tranquila, tranquila Se ha muerto Se ha muerto por caída Se ha muerto por caída Solamente nos quedan cinco Venga, va, Arti ¿Arti? Te dije que no soy vergonzosa Vale, maecita Nunca me habían llamado así Pues el ruso siempre es el primero Suelta tu secreto Vale, me estoy poniendo nervioso Te lo tengo que confesar Va, suéltalo, suéltalo Es que me parece, ¿sabes? Como... Es que no quiero sonar tipo muy... Muy tipo enamorada ni nada así Pero es que me da la impresión de que... Como que puedo hablar contigo de... De absolutamente... De absolutamente cualquier tema, ¿sabes? Sin apenas conocerte Eso me suelen decir todos ¡Joder, no! Era bromis, va, sigue Ah, vale, vale, vale Pues eso Pues de verdad, ma, eh En plan, no sé Es como que... Puedo hablar contigo de... De cualquier tema Así soy Incluiblemente atractiva Pero... ¿Es ese tu secreto? ¡No, hombre, no! ¡Pollas! Vale, chicos, me acabo de silenciar Ahora mismo estoy súper, súper nervioso Nos queda simplemente una persona Y vamos a ganar la partida ¡What! Estoy súper nervioso Tengo que confesarle Que sea mi cruz ahora mismo Eh, ma, eh... ¿Quieres ser mi cruz? ¡What! Pues de eso iba también un secreto ¿Cómo? O sea, que tú también querías que yo fuese... O sea, que tú fueses mi crush No Algo que te esperabas para nada Entonces... Entonces es un sí o un no Gana la partida Y verás mi respuesta, caballero ¡De verdad! ¡Esta chica es genial! ¡Voy a apurar! ¿Vale? Vale, 24, 24 ¡Tu caballero está ahí! ¡El caballero está ahí! ¡El caballero es ruso! ¡Hi! ¡Hi para mí! ¡Hi para mí! ¡Si es que todo es para mí! ¡Todo es para mí! ¡Todo es para mí! ¡Va, va, 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 va! Por favor, que acepte Por favor, que diga que sí ¿Cuál será su respuesta? ¡Filtraremos todos los mensajes ahora mismo! Como hombre, me vas a tener que hacer una promesa Lo que sea Pero no te enfades, eh, Arta Me vas a rechazar más, eh Arta, sí Que quiero que seamos crush ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Let's go! Usa el código Arta para ser de la mafia rusa Pero, Arta No va a ser tan fácil Porque hay una tercera persona entre nosotros ¿Cómo que hay una tercera persona entre nosotros? ¿Qué dices? Gana una partida de Zone Wars Y te lo digo ¡What the fuck! Enseñaré todas nuestras conversaciones al final Mafia rusa, vamos a por los 10.000 likes Estoy obligado a ganar esto, chicos O sea, estoy obligado a ganar esto Para saber quién es la tercera maldita persona, tío ¿Vale? O sea, nada, está mortísimo, está mortísimo O sea, chicos Puede ser otro maldito chico Aparte de mí, otro Nada, tengo que descubrir esto, chicos Tengo que descubrir esto, tío Tengo que llegar hasta el punto fondo del asunto Es que me estoy haciendo Mil y una malditas paranoias, tío Si es que, imaginaros que es su padre Que no le deja estar conmigo Aunque se ha enterado o algo Imaginaros eso, tío Y que tengo que hacer un combate De Fortnite 1 para 1 Con su maldito padre Eso os lo prometo que sería Lo más épico que podría haber hecho Nada Me estoy montando unas malditas películas, chicos Pero unas malditas películas, tío O que tiene un hermano súper tóxico Que no deja absolutamente ningún chico acercarse a su hermana Y tengo que hacer un PvP O hablar con él O a quedar en la vida real con él Imaginaros por un segundo eso Pero bueno Concentración Sí, anda ¿Qué te crees tú? Que yo soy tonto o algo ¡Vamos, chicos! ¡Sí, señor! ¡Ganamos la partida! Dime quién es esta tercera persona No me asustes, ma Arda Es bastante grave Pero dime quién es Te enviaré un mensaje ahora mismo ¿Cómo? ¿Se acaba de pirar? ¿Un mensaje dónde? ¡Vamos corriendo a WhatsApp! Vale, chicos Aquí tenemos el contacto de Mae Voy a revelar absolutamente todo Porque hay conversaciones que no habéis visto Estos son los primeros mensajes que intercambiamos Cuando lo maté con la cuenta Lo de Oli Eres muy bueno Bueno, si queréis ver esto Lo tenéis en el otro vídeo Que está por aquí arriba Vamos a ir a lo interesante Aquí está, chicos Me dice Tengo unas ganas de jugar contigo Y un emoticono de Y le digo ¿Y eso? Porque pues yo no me lo esperaba tampoco Me dice Me gusta jugar con gente nueva Yo soy bastante nuevo Y le digo Pero si soy un desconocido Porque nosotros no nos conocíamos de antes Y me pone No te creas Y tres puntos Y guiñito de ojo Que siempre viene bastante, bastante bien En ese momento yo no sabía cómo reaccionar Pero la verdad es que I like it Me gustaba Entonces le puse ¿Me conoces o qué? Tres puntos y una cara de Me pone Bueno He visto que no eres feo Chicos, 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 chicos Y claro Yo me di cuenta de que ¿Cómo? Por la foto de perfil Hombre Que si no soy feo Soy un ruso fuerte Me contestó Exacto Y le puse ¿Y qué me quieres decir con esos tres puntos? May me puso Bueno Haremos unos buenos duos en Fortnite Wow Y le dije ¿En qué sentido de buenos duos? Me pone Harta Lo verás Todo mañana Mañana que es hoy Y le puse Espero Que no sea una pérdida de tiempo Tres puntos Y me pone No lo será Bueno, yo en ese momento estaba en plan What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Ahora mismo yo no lo sé El secreto es ¿Qué está poniendo? ¿Qué está poniendo? ¡Ah! No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo ¡Qué cojones! Aparta, la diversión Solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós Staying